Chutuberos que están acá en este lugar, gracias por haber aceptado la invitación. El motivo pues es de dar a conocer el nuevo proyecto que trae Beatriz Murillo. Y pues hoy me tocó hacer a mí pues abrir este evento, esta, como le dijera, mini entrevista, ¿verdad? Entonces pues lo dejo con Beatriz a ver qué después ella nos dice. Pues aquí, ¿verdad? A darles muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Porque se han tomado el tiempito para venir aquí a esta pequeña, media entrevista, ¿verdad? Para darles a conocer a todas las personas, a todo el público, ¿verdad? De ustedes también porque los youtubers, pues nosotros los bailarines también nos dimos a ustedes que se toman el tiempo de grabarnos, ¿verdad? Y de subirnos y por medio de ustedes muchas personas nos han conocido. Así de que les traemos una noticia, darles a conocer, ¿verdad? Ya hay muchos rumores del combo de Beatriz Murillo y su combo de sensación tropical. Pues hoy les vamos a confirmar, ¿verdad? Que sí, se está en este proyecto, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él lo ha permitido todo. Porque uno puede poner, pero Dios es el que permite. Y pues Él nos tiene aquí con ustedes también, gracias a Dios, que están acá, ¿verdad? Apoyándonos también y van a dar a conocer un poquito de esto sobre el combo. Pues no sé si Él quiere decir otras palabras. Sí, bueno, se les hizo la invitación porque, miren, una de las cosas es querer, pues, dar a conocer, hacer saber lo que... O sea, que salga de parte, en este caso de Beatriz Murillo, que lo que ella diga es porque eso es. Porque muchas veces se dan rumores, ¿verdad? Porque nada menos escuchamos por ahí que alguien, pues, ya era bailarina de la agrupación y cosas que nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces, mientras que, no, una cosa, mientras sea dicho por Beatriz Murillo es porque así es, ¿verdad? De ahí, gente fuera de lo que es la agrupación, pues, los únicos que tienen la voz oficial somos nosotros dos. Entonces, por eso es que también nos convocamos porque rumores siempre se escuchan de varias cosas, ¿verdad? Pero, pues, en realidad, solo nosotros somos la voz del combo. Así que si ustedes, pues, tienen alguna inquietud, pues, ¿hoy es cuándo, verdad? Bueno, pues, este... Muy buenos días, ¿verdad? En primer lugar, agradecerles y es un gusto para todos nosotros. Muy buenos días a todos nuestros colegas aquí presentes, ¿verdad? Que están aquí con nosotros. Es un gusto y un placer que nos hayan tomado en cuenta, ¿verdad? Para esta conferencia de este lanzamiento que ustedes están haciendo, pues, este... Decirles, en primer lugar, ¿verdad? Que sea Dios el que guíe este nuevo lanzamiento con esta agrupación que ustedes tienen. Entonces, ya ahorita, la primera pregunta que les iba a hacer, ya directamente la hicieron ustedes porque quería saber si él iba a ser el director de la agrupación, pero ya dijo Beatriz que él es el maño. Y él, entonces, este también es verdad, puede... Algo que él diga, pues, pueden creerlo porque sí es verdad. Pero aparte de que mi manager y yo, ya no digamos, gente aparte de nosotros, pues, no crean porque no es verdad. Ah, ok. Este, una de las preguntas es, ¿qué les impulsó a hacer este lanzamiento de esta nueva agrupación, de este combo? Y que haya incluido a Beatriz Murillo. Bueno, este, mire, quizás algo de lo que llaman la atención es el carisma de Beatriz. Yo, en mi caso, pues, soy director también de mi propia agrupación, que es Orquesta Tantiagueña. Y, pues, igual, ¿verdad? Este ha sido un trabajo de equipo. No estoy solo yo en esto, sino que en otras personas. Bueno, y, pues, hemos visto, como le dije, el carisma de Beatriz. Y, en base a eso, pues, dije, aparte de ese carisma, está también la... ¿Cómo le dijera? El... Que ella es una persona, como se dice, luchadora, ¿verdad? De, como ustedes saben, tiene su emprendimiento. Y, pues, por eso quizás la hemos, este, como incluido en esto. Porque es una persona que, como decimos a los salvadores, le hace frente a los retos, ¿verdad? Y, entonces, esto es un reto y, pues, eso es lo que nos ha impulsado. Pues, como llevarla como una imagen principal de la agrupación, ¿verdad? Eh, no sé si. Ah, este, ¿y qué participación va a tener ella en el combo? Eh, pues, ella, aparte de ser la imagen principal, es también baila. Porque así se conoció, como bailarina, yo bailando en el parque. Y, también, pues, este, en un futuro, pues, cantar y también ejecutar un instrumento. Y, en eso ya está trabajando también. Y, ¿y el combo, cómo, el nombre es ese? Oye, fíjese de que el combo nace con el nombre de Sensación Tropical. Porque, y voy a decir así, lastimosamente no está el youtubero que, que, digamos, le puso ese sobrenombre, ¿verdad? Y no está porque no lo hemos podido localizar. Pero, siempre que llegaba Beatriz, decía, Llega a decir, éste ya van a saber de quién se trata, por la expresión. Llega, es la chica Sensación y no sé qué. Entonces, lo llevamos a, a, como un acuerdo con otro, en el nombre, porque no le ponemos Sensación Tropical. Si es la chica Sensación, ¿por qué el combo no se va a llamar Sensación? Sensación también. ¿Y Tropical por qué? Porque la música es 100% tropical, o sea, bailable, ¿verdad? Por eso es que se llama Sensación Tropical. Y le agregamos, pues, Beatriz Murillo y su combo Sensación Tropical. Allá ahí nace el nombre. Y una última pregunta. Este, ustedes, la participación la harían, este, a nivel aquí del centro de la capital, o la idea es expandirla a nivel nacional. Fíjense que hay una cuña, un, de publicidad, y, este, en la cuña dice que nace para todo el mundo. Eh, vaya, cuando dice para todo el mundo es, porque hoy, con eso de las redes sociales, pues, prácticamente se, se abarca el mundo, ¿verdad? Pero el combo en sí no es directamente para el parque, sino que es, en este caso, pues, podremos decir que para todo el país, porque, de hecho, pues, ya hay ofertas de, de contratos, y, pues, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, pues, no sé qué les puede explicar ella por qué no del parque, o no sé cómo es la cuestión. Sí, este, con respecto a eso, ¿verdad? Me han hecho también varias preguntas a mí, me han preguntado, Beatriz, el combo se quedará en el parque, entonces, no. Yo, este, me gusta venir a bailar al parque y todo, pero, este, combo se ha hecho así como más eventual, ¿verdad? Para personas que tengan sus fiestas privadas. Recordemos que viene el noviembre, diciembre, pues, muchos turistas vienen, ¿verdad? Ellos tienen sus ranchos, este, les gusta contratar combos también, porque quieren tener sus eventos privados, pues, para ese tipo de eventos vamos a estar nosotros disponibles. ¿Por qué? Porque, este, como ustedes saben, yo no estoy en el parque. Entonces, yo, ya sé los que están ahí, pues, yo no quiero que ellos vayan a pensar, ah, Beatriz, se va a venir a quedar aquí al parque, este, a quitarnos nuestro trabajo que tenemos, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque, aparte yo de mi emprendimiento, pues, no puedo pasar solo, solamente aquí en el parque tampoco, porque, incluso, casi no vengo a bailar tampoco por eso, porque paso ocupado en mi emprendimiento, pues, y en otras cuestiones que, aparte aquí, que, este, tengo mi canal de YouTube, ¿verdad? Tengo muchas personas que están confiando en mí para hacer otro tipo de trabajo que yo ando haciendo. Entonces, este, este, lo hemos tomado para hacer lo del combo. ¿Por qué? Porque también ya viene el proyecto, ¿verdad? De levantamiento, el reordenamiento. Entonces, ustedes saben que los salvadoreños siempre nos caracterizamos por salir adelante. Entonces, estamos buscando opciones, porque si dicen, este, vamos a quitar la cuadra de la séptima, donde está Beatriz, yo me voy a quedar con los brazos cruzados, me voy a poner a llorar, no. Hay que pedirle sabiduría a Dios, pues, para no ir saliendo adelante. Pues, dicen, bueno, nos están quitando. Bueno, Dios sabe por qué lo ha permitido. Pues, tengo el combo, tenemos eventos, tenemos trabajo, tenemos cómo salir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas, Dios nos ha dado la inteligencia también. Todavía vemos, podemos escuchar, tenemos las manitas buenas, los pies, estamos jóvenes, podemos trabajar. Y, pues, eso, por eso es que no se va a quedar en el parque. Sí, vamos a hacer la presentación en el parque. Bueno, pero, este, para que el público lo conozca, vean cómo se toca, sientan el ritmo, sientan la sensación de querer bailar, de cómo va a ser la música, porque van a decir, ah, Beatriz está promocional, pero a saber cómo tocan, a saber cómo hacer, qué tal y cómo que son como viejos se escuchan. No, lo vamos a presentar para que tengan una pruebita de lo que van ellos en un futuro poder contratar para su tipo de eventos. Y, pues, que quede, hombre, me gustó cómo toca el combo de Beatriz. Este, por qué no traerlo, ¿verdad? Va a venir mi tío de Estados Unidos, pues, podemos darle la sorpresa, le hacemos su cumpleaños, su bienvenida. Y, pues, vamos a tener el combo aquí, ¿verdad? Que me encanta cómo tocan, pues, vamos a contratarlos. Hay que darles oportunidades porque todos no nacemos aprendidos, ¿verdad? La experiencia la vamos ganando con el tiempo. Y, pues, eso es, no es para el parque, es más eventual. Ahí lo vamos a presentar, pero no lo vamos a quedar ahí porque ya están los combos que tienen que estar ahí. Bueno, pues, muchas gracias. Aquí le doy la oportunidad porque es unánima esta conferencia a mis demás colegas. Ahí les pregunto. Si gustan, síganse porque yo todavía estoy peleando con los teléfonos. ¿Sería usted? ¿Siempre bailaría usted en otro combo? ¿En otro combo? Sí, este, yo siempre vendría a bailar aquí al parque, como les digo, me gusta venir a bailar, ¿verdad? Este, ya cuando yo tenga mis eventos, pues, sí, yo voy a andar en mi combo ya representándolo. Pero igual, yo al parque siempre voy a venir porque a mí este aquí es donde yo he nacido, ¿verdad? Más que todo me dio a conocer en el combo juzcatlíaco, ¿verdad? Porque allí fue, cuando yo empecé a venir al parque, allí fue donde yo empecé a bailar y después, pues, me gusta apoyarlo. Voy a un combo, voy a otro, voy a este, voy a aquel. ¿Por qué? Porque todos necesitan apoyo, ¿verdad? ¿Y no se va a presentar en la plaza porque la alcaldía ya no tiene cupos o...? Sí, lo vamos a, es que eso nos han preguntado si vamos a pedir un permiso para estar en la plaza. Pero no, nosotros lo vamos a pedir solamente para ese día. El evento, la presentación nada más, nos hemos pedido el permiso solo para un día. Porque ahí solo, como les digo, ¿verdad? Solo lo vamos a presentar y, pues, ahí la gente que nos quiera contratar para algún evento, alguna fiesta, pues, ahí vamos a estar a la orden, se van a dar los números de teléfono. Y, pues, solamente el permiso lo tenemos para un día, porque nosotros no queremos quedarnos ahí. Porque, aparte de que yo tengo mi emprendimiento, pues, aquí mi manager también tiene el de él. Y, pues, tenemos más cuestiones que hacer. Aunque yo quisiera hacer una sugerencia, porque... Sí. Hay combos que no llegan muchos días. Entonces, digo yo, ¿podría haber una rotación? Eso nos han sugerido, pero, este, hay situaciones, ¿verdad? Que ellos están pasando y, por eso, no se presentan. Entonces, este, por eso es que nosotros no los queremos quedar ahí. Porque, sí, se han dado casos que solo han habido dos combos y dicen, bueno, así sería bueno que hubiera otro que viniera a suplementar al que no ha venido, ¿verdad? Pero, tal vez eso lo podríamos ir pensando un poquito más adelante. Pero ahorita... ¿Has platicado con la alcaldía? Nosotros ya estamos haciendo todo correctamente, pues, se ha ido la alcaldía, se ha preguntado con las personas, como puede ser uno para obtener un permiso, ¿verdad? Porque no solo voy a decir yo, ah, mire, este, yo quiero presentar el combo, llevémoslo. No. Tenemos que hacerlo todo conforme la ley, para que los demás compañeros, porque tienen su combo ahí, no se sientan que, ah, esta acaba de venir a bailar y ya viene aquí con fuerza. No. Eso no, porque yo, a todos los aprecio de los combos, yo no quiero que ellos vayan a pensar mal, de que yo quiero quitarles su trabajito. ¿Y el día de la presentación, Beatriz, cómo lo hacen? Ese día, pues, este, sería como, como a final. No, realmente ahorita, este, como lo que estamos haciendo es, este, asesorándonos cómo es el proceso para, para los permisos. Ya estamos en eso, ya nos dijeron cómo, ya nos dijeron a, a quién, este, dirigirnos. Este, ahorita nosotros no es porque, o sea, aclarando, no es porque veamos, este, de menos en la plaza, ¿no? No, al contrario, este, es un lugar, pues, propio, propicio para, para que se presente el combo, pero, este, lo queremos hacer, como dijimos, una presentación única. Pero, es porque respetamos a, a los combos que ya están. Entonces, este, no lo hacemos con una idea de irnos a quedar ahí, sino que, solo darlo a conocer. Entonces, ahorita, pues, este, estamos esperando la fecha que nos den las autoridades, en este caso municipales, para presentar el combo, pero el combo, pues, está listo, ya está listo, ya está listo, si alguien nos quiere contratar, pues, ya está, ya está disponible. No, solo quería decir, muchas gracias ahí, por tomarnos en cuenta. Ya saben, gracias a ustedes, por tomarse el tiempito de venir, ¿verdad?, a tomar nuestras palabras. La primera, la primera debutación, se puede decir, ¿verdad?, ¿cuándo sería?, si tienen alguna fecha específica para hacerla, ¿y a dónde? Fíjese que, ahorita, este, sí tenemos, este, fechas tentativas. Cuando decimos tentativas, es porque yo siempre soy de la idea que, mientras no se ha firmado nada, no existe, ¿verdad?, pero tenemos ofertas de, bueno, me voy a atrever a decir los lugares, que, aunque no es correcto, también quizás por ética, pero, este, por ejemplo, coloquistas, cojutes, y, pues, también de parte de otras personas que están en el extranjero, que están, este, ya cotizando. Por lo mismo que les digo, ¿verdad?, que van a venir parientes, pues, y hacen sus fiestas en su rancho, en la playa, pues, y quisieran algo, algún jumbión, algo modulito, ¿verdad?, darle la sorpresa al pariente que viene, pues, y, pues, es lo que ya están cotizando. Aparte de eso, también están, este, otros restaurantes, como, como les decía, unos de cocote, otros de la panorámica, que, pues, están bastante interesados, ¿verdad?, entonces, ahorita, pues, hemos quedado en, en que nos vamos a reunir con ellos, también, para, ya, pues, las fechas, ya los precios, ellos, ya, ya los tienen, y les parece bien, porque son precios accesibles, también. Sí, les hicieron, no decir, ah, la Beatriz va a pagar mil dólares por una presentación, no. Son precios accesibles, pues, y ellos, este, están ahí, así, tampoco vamos a decir, este, que, ah, la Beatriz anda regalando tampoco el trabajo, no, porque todo, pues, tenemos que llegar a un balance, ¿verdad?, concuerda con lo que ellos, también. Otra cosa, también, de que el combo, pues, está ya, pues, disponible, no solo para restaurantes, sino, también, este, pues, para fiestas patronales, fiestas de cumpleaños, bodas, así es, pues, el combo, también, este, cuenta con su propia tarima de dos niveles, ya, para carnavales, para carnavales, para fiestas grandes, eh, no les puedo dar, con sonido, también, no les puedo dar, este, un, eh, eh, así, como le dijera, un, una, como, este, no les puedo decir, el, la cantidad de sonido, sino que les puedo dar una idea, ¿verdad?, el sonido, pues, tiene un avance de diez cuadras a la redonda, entonces, pues, eso ya es para un carnaval. O sea, que su, me refería yo a que si su primer, eh, presentación, no la darían en el parque. Sí, ahí lo vamos a dar a conocer, ahí todas las personas, pues, que quieran ir a grabar, pueden grabar, la que quiera ir a bailar, puede ir a bailar, ahí el público lo va a conocer, ¿verdad?, como le dije a Dios, este, van a poder conocer, van a poder escucharlos, van a poder sentir la sensación de bailar, y van a ver, de que es un combo, pues, que le trae música baleada, ¿verdad?, traemos, este, todas las cumbias ahí que las personas les gustan, y hay unas cumbias también que casi no se escuchan, entonces, también las hemos metido, incluyendo, la verdad, para ser un poquito más variadas, y, pues, que las personas acerden a su agrado. Su primer presentación sería como bailarina. Así es, como bailarina, pues, y ahí entremedio les voy a cantar unas dos canciones también, que estoy practicando, ¿verdad?, porque recuerden que nadie es perfecto y nacemos ya cantando, pues, ahí estamos practicando, es una lucha, ¿verdad?, porque yo no soy cantante, pero estamos haciendo el esfuerzo porque para poder, este, darle al público algo nuevo, algo bonito, ¿verdad?, entonces, todo quiere un esfuerzo, pues, ahí estoy practicando, y, pues, con la ayuda de Dios, pues, voy a tener ahí a Cabal para cantarles unas dos, que tres músicas, porque más que todo, este, eso, el que va a cantar las canciones. Le deseo toda la suerte del mundo, Beatriz, en su nuevo emprendimiento, ya que yo he estado en ese ámbito, ¿verdad?, y sí, no es fácil, uno no es cantante, pero uno en el camino aprende bastantes cosas, así que le deseo la mejor suerte del mundo, la verdad. Está. Bueno, mi primera pregunta, tal vez, no tiene relación con el proyecto, pero yo sí la relación, es, ¿cuánto tiempo tienen ustedes como pareja? Mire, como pareja de, 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 pues, me gustó como, este, como les dijera, lo que nos une es la música. Sí, de hecho, pues, en eso continuamos, ¿verdad?, como les decía, es un proyecto, pues, no solo de, de una persona, sino que somos varios los que estamos detrás de esto, ¿verdad?, y, pues, ya, sí, pues, eso nos une, la música. Ah, bueno. Y entonces, ya en cambio en el tema, mi inquietud es, viendo de que el emprendimiento de la actriz, no es nada, nada, eh, diferente, nada... Con la música. Con la música. Ahora bien, eso no quiere decir que, 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 que no, que no tiene sentido tampoco, No quiere decir nada, sino que es un emprendimiento diferente, pero desde las perspectivas tenemos que verlo con buenos ojos y con buen entusiasmo. Así es, nosotros tenemos que siempre ir un paso adelante. Acuérdense que hay personas que saben muchas cosas, como una profesora puede hacer cosas también. Entonces aprendemos de todo un poquito en la vida, no nunca dejan de aprender y pues siempre hay manera de ir saliendo adelante porque una licenciada también puede trabajar de tortillera. Entonces siento yo de que todo va así, todos vamos aprendiendo y vamos sobresaliendo y la misma vida nos va enseñando. Entonces pues por eso es que se ha hecho eso de la música, tanto como cuando uno aprende a bailar, pero como ahí voy aprendiendo viendo a otros bailar, entonces así va esto como encajando un poquito, ¿verdad? Y siempre la manera de ir sobresaliendo. Sí, la pregunta va también enfocada a la opinión. El combo va a nacer o ya nació, es netamente propiedad de Beatriz o es dependiente de la orquesta tanqueña? No, este, el combo es de Beatriz Murillo, la orquesta pues ese es otro proyecto, pero ese es, ya soy yo. El proyecto del combo es netamente de Beatriz? Sí, excelente. Por eso decía yo, el propósito de darse a conocer en un emprendimiento muy diferente está bien, está bien, perfecto. Y desde ya nuestros mejores deseos de que triunfen y que sea un emprendimiento que sí valga la pena haberlo tomado y ya no quedarse con un solo rumbo. Así es, porque acuérdense que el ser humano, nosotros siempre tenemos que tener retos, ¿verdad? Y los retos ahí están y todo está a pedirle a Dios, ¿verdad? Bueno, Dios mío, yo quiero aprender como cuando uno pone en una tienda o una cosa que se viene a casa y decir, Dios mío, sea usted poniéndose aquí, ¿verdad? Poniéndole gracia a esta veintecita que yo traigo. Porque estos son retos, pues, y usted me va a ayudar a salir adelante. El ser humano siempre tiene que estar así, queriendo salir adelante, no quedarse. No, es que, bueno, yo no puedo cantar y ¿para qué? No, es un reto. Ese reto hay que aceptarlo y hay que salir siempre. Porque si uno se queda, dicen, ay, no, es que no, nunca hace nada en la vida y entonces se queda llorando. Entonces hay que salir siempre adelante y que digan, no hombre, yo pensé que esta mujer no canta, pero que estaba bien. O sea, el reto que le pusieron ella lo superó porque le dio sabiduría a Dios y él es el que nos ayuda a siempre salir adelante. Entonces, como es de Beatriz, ¿cómo siente Beatriz? ¿Se siente viola apoyada por Luisito o tiene apoyo de la familia? ¿Cómo siente usted si su familia también la va a apoyar? Mi familia, desde un principio que yo empecé a venir a bailar, pues, ellos siempre han estado conmigo, siempre me han apoyado, siempre andan allí. Y, pues, con él también, verdad, él es mi manager, él también me va orientando ahí un poco con los ritmos y todo. Porque no es lo mismo oírlo aquí a que uno, este, tenerlo ya que estén practicando y uno dice, bueno, pero yo lo oigo bien. Pero yo lo puedo oír bien, pero no va bien así, a veces toca, tiene que tocar dos veces más. Entonces él, como mi manager, pues él nos va orientando un poquito ahí en la música porque también necesitamos ayuda. No solo yo voy a decir, ah, no, pero estos tocan bien así, ¿qué quieres? Tengo que ir mejorando un poquito, este, este aquí, este más abajo, este más alto. Y, aparte, también yo voy a aprender un poquito también ya sobre estos ritmos. Qué bueno que tiene un buen manager y un buen entrenador, ¿no? Eso va a hacer que el éxito va a ser, ya se siente, ya. Pues, este, de hecho, en esto, nosotros siempre en lo musical siempre, en cualquier agrupación uno siempre se ve como familia. En este caso, el combo de Beatriz Murillo es igual, este, yo soy, pues, como les dice ella, el manager, pero, este, ya en cuestiones, este, de orientación, pues, ahí nos echamos la mano todos. Porque, eh, los integrantes también son gente profesional, gente que viene de diferentes orquestas, eh, o algunos han sido directores de algunas, de diferentes agrupaciones. Entonces, pues, pues, entre todos nos ayudamos, todos aportamos, eh, pero lo digo, somos una familia. Aquí, tal vez, este, yo soy el que llevo la coordinación, pero ya, pues, en lo musical, pues, ya somos un equipo, y, pues, eh, si algo, si algo escucha mal otro, ya le ponemos atención, repitámoslo. Y, y así es como vamos caminando, ¿verdad? No es, este, que sea a lo que yo diga, sino, esa. Todos participan, todos participan, todos somos una familia. Que bueno, pues, les auguramos mucho éxito, como canal Inbenicito, estamos muy satisfechos de que nos hayan invitado y ser parte de, y ser parte, de alguna forma, de este proyecto. Porque lo vamos a dar a conocer, y esperamos, y confiamos en Dios que va a ser un éxito para ver a Tris, en Congo Sensación Tropical. Bienvenido. Primero Dios, y con la ayuda de él, vamos a sacrar. Bienvenido, gracias, gracias. Bueno, gracias. Te dice que todo, muy buenos días, y nos sacan con la invitación. Muy bien. Y cuál es tu mayor sueño, como haces? Ah, pues, ser una cantante profesional, porque me gusta cantar, porque, como puedo observar ahí, ¿verdad? en todos los videos de youtube pues hasta mi hija me dice mamá te escuchas más vos que cantas que el cantante que entiendes entonces digo que es verdad y bueno vamos a ver si puedo ser una cantante verdad entonces estamos ahí trabajando un poquito en eso y pues porque no verdad uno siempre tiene que tener esos retos pues yo tengo ese reto porque así como canto aquí cuando ando bailando y canto y todo me puedo las canciones porque no cantarla ya en el combo que es mío y de todo el pueblo porque todos lo van a escuchar cuál es la mejor lección que has aprendido en qué aspecto mi carrera pues la mejor lección que he aprendido es el trabajo porque aquí gracias a dios en el parque también verdad me caracterizado bastante por mostrar mi emprendimiento gracias a todas las personas que me han apoyado en y la compra de mi cafecito con pan verdad porque dicen ah esa Beatriz ya aburre pero estoy trabajando vengo me dicen vaya le vamos a pedir tanto vasos de café lo vine a repartir con tercera edad y una parte con bailarines y pues de ahí usted si quiere se queda bailando bueno vengo yo hago una entrega de cafecito estoy trabajando porque traigo mi emprendimiento vengo a repartirlo porque ya me lo compran aparte de eso pues ya yo ya me quedo bailando y pues creo que es parte de la pregunta que usted me ha hecho ¿hay algún lugar al que te gustaría hacer una gira en un futuro? si salir a otros lugares así como la niña yajaira a ver a ser reconocida en otras partes y aparte de eso pues aquí también verdad por medio de todos ustedes que nos graban pues nos conocen desde muy viejos hay lugares que yo ni sé que existían en el mapa y dicen mire lo estamos viendo desde tal lugar y bueno gracias a dios por medio de youtube nos conocen muchas personas en muchos lugares del mundo y otra pregunta ¿cómo manejas tus críticas negativas entre tus personas? pues mire yo soy así me gusta ver los vídeos que han grabado todos pues me gusta ver los comentarios veo que dicen a veces este no es que la Beatriz no puede bailar es que nadie puede bailar yo hago el intento otra ah es que la Beatriz viene enseñando todo pues yo llevo un vestuario variado porque no voy tampoco como que soy monja porque a veces hay unos comentarios negativos que dicen no hombre con esa gran falda que ha venido la Beatriz parece la novicia rebelde otro si voy con short no hombre esa mujer como le gusta enseñar las piernas entonces mi vestuario es variado y pues las críticas pues ahí dicen ah ese color de pelo no les queda pues yo voy viendo pues no sería tienen razón voy a ver si voy cambiando un poquito a modo de que las críticas pues me sirvan para algo bueno también porque no todo va a ser halagos va a ser aquí entonces lo están engañando a uno entonces las críticas sirven para algo bueno ¿cuál es tu mejor recuerdo musical de la infancia? musical de la infancia ah no quiero ver pues quizás ninguno porque no oíamos música no solo me mandaban a trabajar a vender entonces no oíamos música mi familia no escuchaba mucho música sino que solo al mercado a vender y para la casa entonces no no tenía infancia musical verdad que uno le iban al quíder y le enseñan a cantar en aquellos tiempos estaba Xuxa no no tampoco no 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 teníamos televisión porque no teníamos luz y a mí solo a trabajar me mandaban entonces yo infancia no tuve de decir de que voy a ver los muñequitos me gustan los teletubes y la ultima pregunta ¿como te involucraste en la música? pues fue un momento depresivo el que yo estaba pasando en mi vida pues cosas que pasan ¿verdad? este, este, me pasamos por aquí mi mamá como siempre mira hija te veo triste vamos a caminar venimos a caminar pues yo escuchamos ahí que estaban este un combo tocando y le digo mamá mire que bonito soy aquí hay música ¿por qué? porque yo en mi infancia no tuve música ni nada entonces yo mi vida siempre sigo trabajando me dice ya te gusta así ay yo me quedo acá y tú dentro a bailar pero es que yo no puedo bueno hacer el intento ahí fue que me gustó más la música yo ya la empecé a escuchar y hasta en mi puesto también tengo mi bocina donde pongo los musicones en la mañana y de ahí fue que me fue gustando gracias bueno pregúntale por mi ah ya no hay que preguntar pero igual gracias Ario por la oportunidad de estar acá así es y no es como pregunta si no puede darle pues la gracias a usted por esta invitación que nos hayan con los colegas y personas este y bueno desearles lo mejor para nuestro tratamiento es una etapa de bailarino cantante es un cuerpo de sensación tropical que no lo duro puede llevar a la relación de los que nos demora entonces jamás preguntas quizás no tengo pero igual muchas gracias a ustedes porque por medio de todos ustedes pues me he dado a conocer yo verdad muchas personas que me han conocido del extranjero y pues le agradezco muchísimo porque ustedes se toman el tiempo de andar grabando cada bailarino gracias a usted y que den la bendiga siempre adelante 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 para atrás y para dar en curioso así es bendición buenos días a todos esta es mi única pregunta ¿cuáles son las expectativas de este nuevo proyecto que están comenzando? pues las expectativas son llegar a muchos lugares ¿verdad? que la gente nos contrate ir a visitar lugares que a veces no conocemos y pues darle a la gente alegría alegría que sientan el ritmo que sientan ánimos de bailar y personas que están tristes porque se alegren ¿verdad? porque hay personas que a uno les alegra el día así como aquí en el parque ¿verdad? hay momentos que yo ando bailando ahí veo viejitos que están tristes pues y ya cuando bailan con un hoyo ya se sienten contentos porque no los toman en cuenta son personas que quedan allí pues a un ladito y pues se sienten así como discriminados y no hay que ser así porque nosotros el tiempo nos va pasando y nosotros vamos a llegar a esa tercera edad también si bueno pues entonces muchas gracias les damos las gracias a todos ustedes por haberse tomado el tiempo ¿verdad? yo tengo otra pregunta cuando usted salga a la presentación con el combo en algún contrato ¿siempre va a ir Beatriz con ellos? así es tengo que ir representando el combo ¿verdad? ¿por qué? porque soy parte de la imagen del equipo ¿verdad? entonces tenemos que ir y pues sería este gracias a Dios ¿verdad? porque él es otra oportunidad de trabajo que me está dando otro reto que estaría yo tomando ¿verdad? aparte de los retos que ya tengo aparte de aquí de mi reto con YouTube ¿verdad? de personas que me están buscando gracias a Dios para hacer otras cosas que voy a hacer aparte que a veces no subo los videos ¿por qué? porque el mismo cliente lo pide privarnos ¿verdad? solo se hace paramente para él se le manda la evidencia de lo que se ha hecho pues así no se hace públicamente ¿por qué? porque hay personas que les gusta estar en el anonimato y pues no les gusta hacer alarde de lo que ayuda ¿cuántos miembros va a tener en el combo? en el combo son 8 8 contando conmigo 8 con ustedes, 7 músicas 8 y 9 aquí con el manager con el manager 9 ya me estaba dejando de último la verdad es que el combo cuenta con su base que es el contrabajo timbales guiro congas y pues de allí cuenta con trompeta trombón y saxo la novedad creo que es el trombón ¿verdad? en un futuro en un futuro pues pensamos también en llegar de otra trompeta otro saxo pero eso depende digamos si el cliente así lo quiere ¿verdad? pero el formato es así es así como dije trompeta, saxo, trombón y de allí pues su base que es el contrabajo, congas, guiro, timbales y la voz o sea que con el trombón puede haber música de banda de hecho si así es es que por eso se ha pensado en todo eso en tener diferentes géneros por eso es que vamos a incluir el trombón y el combo pues ya como les digo está disponible pues el número de ellos es el más 503 7191 1885 ese es el número exclusivo del combo del combo y puede cotizar por cualquier persona que esté interesada pues ahí puede cotizar ahí también se tiene whatsapp y pues ahí puede escribir ¿no puede repetir el número? es 7191 1885 7191 1885 yo tengo una pregunta si alguna de sus ¿cómo se dice? participación que vaya a algún lado que me olvida como dice algún evento que vaya este usted llevaría algunos youtubers de la plaza o es simplemente para usted pues ahí este es tan bueno pues para nosotros sería un gusto llevarlo ¿verdad? porque son parte de como les decía porque también ustedes irían ahí a conocer otros lugares si sería bueno se podría si se podría llevar si se podría llevar si porque como les decía nosotros pudiéramos o podríamos este invitar también medios periodísticos pero el punto es que Beatriz Murillo nace en la plaza libertad grabada por los youtubers de la plaza libertad entonces lo más lógico es traerlos a ustedes porque porque como les decía extra cámaras es este es como en familia ¿verdad? no tiene chiste traer un medio incluso hasta de fuera del país saliendo de ella del parque ¿verdad? entonces yo siento que ustedes dirían bueno y esta salió de aquí y de nosotros no se acordó ¿verdad? no es así es aquí donde es aquí donde en todas partes y nos la tenemos en cuenta no por eso nosotros lo hemos tomado en cuenta a ustedes y por eso decidimos aquí ¿verdad? muchos rumores que dicen que tengo una bailarina exclusiva también y no no es cierto no es ninguna de ustedes no es cierto ay yo pensé que yo era yo pensé que yo era en esa bailarina exclusiva que dicen y es exclusiva que ya la contratamos y es exclusiva que ya la contratamos tampoco es don Tito el bailarina y otra de las cosas que también se invitaron es porque nosotros le damos seguimiento a sus canales en parte vemos le puedo decir así la formalidad de ustedes ese es en parte ¿verdad? y pues en otra pues de que como que son los que siempre han grabado a la actriz entonces por ahí viene la cuestión y se nos han quedado otros de grabar se nos han quedado otros pues que algún pues tuvieron inconveniente se tuvieron porque acuérdate de que hay cosas que uno sí estamos muy agradecidos por tomarlo en cuenta de verdad y queremos ser parte siempre de ese proyecto donde quiera que estén y al momento que podamos ir también nos vamos a acompañar para siempre llevar ese contenido así es para que las personas puedan verlo que también el contenido acerca de Beatriz siempre es el éxito así es primero Dios pues porque primeramente hay que poner a Dios ¿verdad? estos proyectos se pide uno miren es cierto es montano pero uno le pide a Dios porque Dios escucha buenos y malos ¿verdad? entonces le pide la sabiduría a Dios y que sea Dios ya no es nuestro camino así pues lo demás viene por años yo la verdad les agradezco porque ustedes saben verdad yo voy empezando en mi canal y muchas gracias de verdad de todo corazón yo les agradezco por haberme tomado en cuenta en este nuevo proyecto que ustedes van a emprender y que y así como dice Beatriz que todo se le deja a manos de Dios y cuando uno tiene fe y crea mucho en Dios le salen las cosas bien así que yo por eso les deseo la mejor de la suerte y siempre con fe muchas gracias muchas gracias y bendiciones muchas gracias y eso puede ser que nos tomamos en cuenta les deseamos lo mejor y gracias a Iván a las edaditas mañuelitas vamos a hacer lo posible porque no nos gusta también van a ser los periodistas exclusivos así es también se toque algo ahí un instrumento ahí está también 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 incluso incluso en un futuro pues podríamos llevarlos a un ensayo también para que vean está bien los ensayos están haciendo en mi casa por ahí igual pues este también algo que pues no sé si hago mal en decirlo bien pero también se tomaron en cuenta ustedes y otros que pues han tenido contratiempos porque vemos pues que son personas eh le puedo decir que sus temas o sus contenidos va de acuerdo al tema no son temas de causar controversia porque todo eso también nos hemos fijado que quienes ponen como dicen unos temas engañosos otros que buscan también este crear polémica podríamos decir meter como a pleito al otro verdad y entonces la cizaña entonces eso pues creo que es no es ético así que por eso lo que yo siempre quiero hacer no les mando a los seguidores verdad no por tener mal contenido sino que Dios es que pone ahí a las personas pues y ellos hace que cada canal tenga su superior así que pues eso es todo y muchas gracias y muchas gracias por haber venido gracias a todos para cualquier apoyo ahí muchas bendiciones está bien muchas gracias muchas gracias yo le quería preguntar si no nos podría dar una pequeña demostración de canto pues fíjese que de momento se lo vamos a dejar de sorpresa vaya este va a ser una sorpresa por eso por eso por eso mismo nos trajemos a los integrantes porque queremos que en el momento los conozcan y no antes una bomba dice a ver que siguen soñando ajá así que se van a esperar otro poquito está bien ahí van a quedar muchas gracias muchísimas gracias y los mayores de los éxitos éxitos y pues con la ayuda de Dios primero con la ayuda de Dios vamos a salir todos adelante pues y ustedes van a tener nuevo contenido para así muchas gracias y pues si siempre tomenos en cuenta porque a ver que a todos los que estamos aquí bueno a Erick nunca lo he visto bueno a los hombres no los he visto bailar pero las mujeres que estamos aquí se nos encantan bailar así que ahí vamos a estar si lo que diga vamos a debutar también nosotros todas está grabado en verdad todos vamos a debutar así que muchísimas gracias por este emprendimiento que van a empezar gracias a usted agradecemos a ti